Presión al límite. El estratega de la selección mexicana, Diego Caca, enfrenta su primera prueba de fuego frente a Estados Unidos. La cita es en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde se disputará el pase a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Si México cae, la continuidad del cuerpo técnico estará en duda. ¿Quién ganará? No te pierdas la transmisión a partir de las 20 horas. Tiempo del Centro de México, por TV Azteca y VIX. No te pierdas la transmisión a partir de las 20 horas.